Muchos músicos no se atreven porque la música electrónica parece que los corroe, pero hoy por hoy está todo permitido. Todo permitido, sí, exacto. Sí, 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 todo se puede usar. Está en todos lados la música electrónica. Sí, lo que pasa es que la música electrónica significa hacer música con elementos contemporáneos y la computadora, ya todos hacen música con la computadora, es imposible no trabajar con eso casi. Pero vos tenés mucha influencia, Maxi. Tu música me trae, recuerdo los 80, esa métrica melosa de bailar agarraditos con un champán en la mano. No es solamente una música que suene nada más, vos le ponés mucha onda. Tu tema, la verdad, tus temas son muy buenos y te generan ganas de bailar. Sí, me gusta mucho la música melódica también, así que bueno. Y aparte vienen estas cosas que estás mostrando, que hiciste vos, también se ven grandes obras de arte. Seguro, no sé parar, viste, que además la gente es joven que llega, que tiene ideas geniales y se puede incorporar. Ponés a Minich ahí. A Minich, Minich, a mí me encanta decirle Pedro Navaja, Minich. Es el Pedro Navaja. Tengo que armar al goril, lo seguro. Sí, sí, sí. Juan Emilio, ¿qué realza hoy a la mujer? ¿Qué le gusta hoy a la mujer de esta época, de este milenio? Yo creo que en realidad lo que me pasó a mí con la danza, yo tuve que buscar un espacio propio, porque la tele me iba dejando afuera, no por nada malo, sino que me invitan siempre, bueno, con tu experiencia, a ver, ¿cómo bailó Yarló Canigia? Pobre, la defenestré, me sentaron, cuando me vino me gusté, porque me preguntan cómo la vi a Yarló, ¿cómo ves a tal persona bailando? Y termino haciendo papel de malo que no es en realidad lo que me gusta. Entonces me generé mi propia historia con el baile. Yo tengo 59, sí, tengo 59 ya. Ah, muy bien. Entonces doy clases de baile a mujeres, pero se las doy yo. No pongo una escuela con 40 coach que dan otra cosa. Yo les doy, o sea, tengo grupos de a 10 mujeres, más, ya voy al hospital. ¿Son competitivas las mujeres? No, no, las mujeres arman sus grupos. Ah, mirá. Por ejemplo, en Seguida del Amor, imagínate el grupo de Evelyn y Constantini que están armando los modelos, por un lado. Teresa Constantini. Después tengo mujeres también de la zona norte, después tengo gente en La Plata, en los barrios. He ido al interior, Formosa, Córdoba, tengo una propuesta de San Pablo, que de acuerdo a cómo sacan un día me pensé que me quedo acá, porque si Argentina gana, mejor que me quede acá. ¿Aceptan mujeres menores de 30? No. Y me quería darle el gusto de los grandes discriminados, pero no, pero es exclusivo para mujeres que necesitan, digamos, que crean que están bien. Después de los 40 está todo programado para que todo viene con letras chiquitas. Yo estoy todo el día así, con los celulares, todo chiquitito. Entonces estoy pensando en algo exclusivamente donde no dependa de que un productor me diga si me va a llamar o no, porque marco 7 puntos de rating más o menos. Entonces las clases me metieron al universo de las mujeres que me encanta. Me encanta ser el abejorro de las mujeres, claro, porque ellas vienen, charlan, las dejo charlar, hablar por celular, cosa que antes no hacía. Imagínate dos horas, 15 mujeres juntas, hablando, lo que se compran, lo que hicieron, hablan, me duele acá, me duele allá. Ahora, se conectan con, que después vamos a hacer con Minich, que se hallamos unas coreos con las sillas. Escuchame una cosa. Maxi, ya que lo escuchaste a Juan Emilio. Me encantó todo lo que dice, la verdad que es muy... No, son dos grosos, Claudita. Yo no quiero ver bailar, porque ya lo vimos cantar, ¿no? Ahora te queremos ver bailar. Vamos a ver. Gracias, Juan Emilio. Gracias.